La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio McDonnell de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 5 de Junio Lamentamos si te hacemos sentir un poco aprensivo, pero trillones de partículas fantasmanes de más allá de la Tierra atraviesan tu cuerpo cada segundo. Conocidos como neutrinos, no son dañinos porque casi nunca interactúan con otra materia. De hecho, pueden atravesar un planeta entero o incluso una estrella sin moverse. Eso es bueno para los planetas y las estrellas, pero no tanto para los astrónomos. Quieren estudiar los neutrinos porque se producen en las estrellas, en estrellas en explosión y otros objetos y eventos poderosos, para que puedan revelar detalles sobre lo que sucede dentro de esos objetos. Sin embargo, si los neutrinos no se ven afectados por otra materia, es imposible atraparlos. Y si no puedes atraparlos, realmente no puedes estudiarlos. Sin embargo, de vez en cuando, un neutrino provoca una reacción de otra parte de la materia. Un débil destello de luz. Y hace 25 años, los científicos anunciaron algo nuevo revelado por los destellos. Los neutrinos tienen masa. Antes de ese descubrimiento, se pensaba que los neutrinos no tenían masa en absoluto. Se sabía que los neutrinos vienen en tres variedades llamadas sabores. Utilizando un detector enterrado muy por debajo de una montaña japonesa, los científicos descubrieron que algunos neutrinos pueden cambiar de sabor. La única forma en que eso podría suceder es si los neutrinos tienen masa. La masa es diminuta. Aún así, hay tantos neutrinos que se acumulan. Un poco de sustancia de algunas partículas fantasmanes. Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio McDonald's de la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio McDonald's de la Universidad de Texas en Austin presentaron